Rápidamente, Botello, tu turno. Perfecto, pues de manera muy rápida a una peña vética, la peña vética Jardines de Murillo, que se acaba de constituir, con la cual le podemos decir que, porque nos han hecho una invitación extensible aquí a RTVT, iremos a hacer alguna jornada con ellos, estén atentos. Y también, pues mira, al compañero que saludaba desde San José de la Rinconada, que no se atribuió a... venía en el texto escrito, ¿no?, a saludarnos y tal. Se le dio demasiado respeto, Botello. Sí, se le iba a decidir. Hacer que sea Botello cuando lo vean, que además él disfruta mucho, ¿eh? Me da cosita, pero por supuesto, siempre que me vean me pueden saludar, una alegría, y más allí en San José y en el Valle de Alegría, claro que sí. Toda una institución, ¿eh? En San José de la Rinconada, el querido Botello.